David Alfaro Siqueiros, un artista peligroso. En 1932 se produjo la visita a la ciudad de Rosario del gran pintor David Alfaro Siqueiros, quien era reconocido ya en aquel año como la máxima expresión del muralismo en México y en el resto del continente americano, junto a Diego Rivera y José Climente Orozco. Sin embargo, lo que debió haber constituido un acontecimiento cultural para Rosario, ante los ojos de la policía local y por advertencias de la policía de Buenos Aires, se convirtió en la presencia de un personaje peligroso que debía ser seguido y observado con rigurosidad. La División de Investigaciones abrió un prontuario para el muralista y designó agentes para controlar todos sus pasos y elaborar reportes sobre cada una de las actividades en las que participó durante su estancia en la ciudad, incluyendo resúmenes sobre el contenido de sus discursos. Además de los informes derivados de las tareas de inteligencia y los seguimientos realizados, en el prontuario de Siqueiros se incluyen las comunicaciones con la policía de Buenos Aires y los recortes de las noticias y reportajes que sobre su visita publicó la prensa local. En uno de esos reportes se destaca que el muralista expresó que en su método de pintura siempre tiene presente el rol que desempeña como hombre y como artista, estando consagrado por entero a defender a la clase oprimida.